Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Uno es ser humano y puede equivocarse y puede hacer cosas que hacen los demás. Pero eso no quiere decir que ha dejado de ser profesional o que se ha olvidado de jugar al fútbol. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal. Un sentimiento se desprende de la pasión. La constancia acompañada de un sueño suele ser resuelta en una fracción que da como resultado éxito. Así comienza esta historia con este señor que a solas nos confesó todo. Mis papás no querían porque no... Ellos creían que estudie o que elija hacer otra cosa. Pero jugar, bueno, no estaba nada dicho. Pero después de un tiempo, mis hermanos también me apoyaron. Después mis padres también se dieron cuenta que sí, que esto iba en serio y que le ponía muchas ganas, mucho entusiasmo a todo lo que hacía hablando en esto del fútbol. Decidieron apoyarme y creo que gracias a ellos, a mis hermanos, a los amigos del barrio, que pude llegar a un equipo profesional y después lo otro. Alcanzar un sueño, Oscar la tenía clara. Integrar a un equipo profesional y luego jugar en la selección. Después de mucho tiempo, cuando estaba todavía Azcar Huerta, tuve la oportunidad de poder jugar un partido en Cochabamba contra Colo Colo, si es que no me acuerdo, jugando de tiro a la selección. Bueno, me acordaba de esas palabras y, bueno, se me caían las lágrimas por recuerdo y por haber cumplido un sueño que tenía de niño. Aclarando el panorama, no se crean todo. Sánchez y el primer Az bajo la manga. Cuando empecé a ir a entrenar a las prejuvenidas de Aurora, yo era arquero. Y después fuimos a jugar un partido amistoso allá en Clisa, contra el equipo de Nueva Clisa. Y había tres arqueros y faltaban jugadores. Y, bueno, me metí de jugador, en un principio de delantero. Y creo que no lo hice más, porque creo que hice dos goles. Y ahí empecé a jugar de delantero, jugué dos o tres partidos ahí en la prejuvenida de delantero. Después un partido también faltaba gente al medio, ya me pusieron al medio, jugué de seis. Después, al final, jugué de central, donde prácticamente me quedé y de ahí no me moví hasta, bueno, hasta llegar a diez troners. A propósito del Tigre, su paso por Alchumani estuvo cargado de éxitos. Existieron problemas, es cierto, pero en lo deportivo, él cumplió. En su momento, es una persona que estuve muchos años ahí, le llevo muchas cosas a la gente, al club. Fuiste capitán también. Fui capitán muchos años, volví para ser capitán. Incluso no quise jugar en ningún equipo, por seguir en diez troners. Pero después las cosas ya se volvieron muy ásperas. No te olvides que fuiste campeón también. Fui campeón también. Es la última vez que salí diez troners campeón, en el 93, con Carlos Arragonés. Y bueno, son cosas que le pasan en la etapa. Hay cosas que saco lo positivo, lo negativo. Bueno, hay que dejarlo ahí. Lo positivo, hay que seguir, hay que seguir trabajando, mejorando. Lo que he hecho en diez troners ya está, está hecho. ¿Te acuerdas de mí? No soy más que el mismo flaco de siempre. Me siento afortunado porque tuve la oportunidad de ir a Argentina, un fútbol muy competitivo, mejor organizado que el nuestro. Primero en gimnasia de Jujuy, donde creo que las cosas me salieron muy bien. Donde dejé cosas muy lindas. Después, el paso independiente. Tenía para ir a España, tenía algún otro poder de ir a River. Cuando estaba en un buen momento, no se dieron por diversos factores. Pero igual, creo que soy el único boliviano que ha jugado independiente. La selección ocupa un sitial prioritario en el sentimiento de Óscar. Cuando uno escucha eso, se le eriza, ¿no? El cuerpo es, para mí, siempre es un motivo de alegría. Más allá de todos los problemas que ha habido y que hay todavía en la federación, sobre el trato a los jugadores, siempre ponerse la verde y defender tu país jugando, creo que es lo máximo que aspira cualquier jugador. Momento de hablar de él. Como persona, asume que su rol en ocasiones tiene similitudes dentro y fuera de la cancha. Entras a una cancha y hay roces y hay todo tipo de cosas, insultos. A veces, por la calentura y todo eso, se hace cosas que jamás lo harías fuera de la cancha. Pero igual, a veces también fuera de la cancha soy un poco hormonal, porque, bueno, es mi carácter, pero siempre trato de estar pauta para no tener problemas. Rompiendo estereotipos, el jugador es una persona normal con los mismos derechos y obligaciones de todos. Queremos hacer cosas como las hacen todos. Tal vez acá lo malinterpretan o no les gusta a la gente que, digamos, un futbolista salga a bailar, o no sé, vaya a una fiesta y ese tipo de cosas. Creo que si uno hace esas cosas, tiene que saber que tiene que cuidarse. Si yo voy a bailar, bueno, será porque no voy a jugar o porque tendré tiempo para poderme recuperar, porque también quiero divertirme, no solamente fútbol, fútbol, fútbol. Si no hay momentos para dedicarse a otra cosa y poder disfrutar también de la vida, porque si no, no serviría de nada. Los acontecimientos en la vida de Sánchez dejan una lección ya aprendida por el defensor nacional. Creo que no lo volveré a hacer, ni lo estoy haciendo, porque he lastimado a lo que más quiero, que son mis hijos. Pero también, como te digo, realmente me sirve de experiencia para, bueno, para saber con quién puedo contar más adelante si es que alguna vez llego a tener un problema. Así termina nuestra cita con este señor del fútbol. Tiene como todos defectos y virtudes. Eso sí, ahora conocimos al verdadero Óscar Sánchez. En un momento me identificaba mucho con Tamo, Tamo, con Sabe en Argentina. YAMBAO y Tamo, Tamo en su momento fueron grupos que sonaban mucho en mi auto y en mi casa. YAMBAO es SOLIDERO Vamos a que tal de suerte. ¡Suscríbete al canal!